Sí, la verdad, mire que fue un hecho aberrante, como decimos nosotros, un nenito de 5 años, una persona que, diríamos, una junta familiar, diríamos una reunión familiar, que una persona se torna agresivo, provoca daño, golpea a un menor de 5 años de edad. En principio se decía, se hablaba de una lesión grave, luego de acuerdo a algunos diagnósticos que le hicieron en el hospital, en principio habían dicho lesiones graves, pero hoy por hoy pudo recuperar el alta, yo hablé incluso con los familiares, hoy a la tarde tuvimos una reunión con los familiares. ¿Se hizo la denuncia? Sí, se hizo la denuncia, está al tanto incluso la policía comunitaria, la policía comunitaria va a hacer los recorridos habituales. Esta persona, si bien hoy por hoy el detenido recuperó la libertad, tiene 6 meses de provisión de acercamiento, y la idea es que esto lo cumpla, y para eso va a estar la gente incluso de la comunitaria, y por supuesto el policía convencional, que va a hacer el recorrido normal, cualquier cosa de esta señora. ¿Y vieron juntos? No, este señor, si bien tiene antecedentes por otros hechos similares, no vivían juntos, llegó porque había una reunión familiar, cosa que no se podía hacer, pero bueno, lo hicieron, y fíjese las consecuencias que resultó gravemente un menor de 5 años. Bueno, lo importante es que hoy por hoy, dicen que fue más que nada traumatismo de cráneo, y la idea es que, gracias a Dios, hoy en el transcurso de la tarde le pudieron dar el alta, y hoy está con sus familiares, y espero que se recupere lo más rápido posible.